un vídeo está formado por muchas fotografías reproducidas unas detrás de otras a todas estas fotografías se le llaman fotogramas o frames el parámetro frames por segundo o fps que hoy en día estaremos muy acostumbrados a verlo en anuncios de cámaras de vídeos de acción y de fotografía nos indica la cantidad de fotogramas o frames que se capturan en un segundo por lo tanto si grabamos un vídeo a 25 frames por segundo estamos capturando 25 fotografías en cada segundo de grabación el tamaño de estos fotogramas varía en función de la resolución con la que estemos grabando nuestros vídeos en un vídeo full hd que tiene una resolución de 1920 x 1080 tenemos 2.073.600 píxeles o lo que es lo mismo una resolución de 2 megapíxeles para que hagáis una idea con una fotografía de 2 megapíxeles podemos hacer un revelado de un tamaño de 10 x 15 teniendo unos resultados excelentes de un vídeo grabado en 4k podemos obtener fotogramas de 8 megapíxeles estamos hablando ya de una resolución que podemos ampliar hasta un tamaño de 20 x 30 teniendo unos resultados excelentes hoy veremos cómo importar imágenes a nuestros proyectos en premiere ya cómo obtener fotogramas de nuestros vídeos para o bien usarlo como imágenes fija nuestros proyectos compartirlo por redes sociales imprimirlo y ponerlo en marcos para decorar la casa general álbumes digitales o simplemente para ponerlo como fondo de pantalla en nuestros ordenadores estás preparado tenemos un proyecto creado con calidad full hd y en este momento de la edición nos gustaría insertar unas cuantas imágenes fija las imágenes se importan de la misma manera que los vídeos y el audio si clicamos en un espacio vacío del panel proyecto con el botón derecho del ratón se nos abre un menú en el que encontramos la opción de importar la otra forma como ya vimos en vídeos anteriores es ir a menú archivo y pulsamos en importar buscamos donde tenemos las imágenes ubicadas y pulsamos importar las imágenes nos aparecerán en el panel proyecto donde podremos visualizar las dándole doble clic en cada una vamos a seleccionar una de ellas y nos las vamos a llevar a nuestra línea de tiempo adobe premiere le da una duración por defecto de 5 segundos con la herramienta selección podremos aumentar o disminuir el tiempo que va a permanecer la imagen en nuestro vídeo si seleccionamos la imagen nos vamos a controles de efecto en el panel origen y seleccionamos movimiento vemos que la imagen coincide con el tamaño de la secuencia para verlo mejor vamos a ajustar la vista del monitor al 25% como podéis ver coincide el límite de la imagen con el tamaño de la secuencia vamos a darle una duración de 2 segundos como podéis ver mientras lo vamos haciendo más pequeño premiere nos va a ir mostrando la duración resultante a continuación vamos a seleccionar otra imagen le damos doble clic para visualizarla y esta vez vamos a arrastrarla desde el panel origen desde aquí podemos ver que la duración por defecto son 5 segundos antes de llevarlo a la línea de tiempo podemos ajustar esa duración hacemos una selección de 2 segundos y clicando en la foto la arrastramos hasta la línea de tiempo al igual que vimos con los vídeos a las imágenes también le podemos variar sus propiedades de posición escala y opacidad para obtener el resultado que más nos guste en este caso lo voy a escalar al tamaño de la secuencia nos vamos a controles de efecto seleccionamos movimiento y en escala la aumentamos hasta que coincida con las dimensiones de nuestro vídeo a continuación vamos a ver cómo podemos obtener un fotograma de un vídeo esto mismo lo podemos conseguir desde el panel origen o desde el panel programa dependiendo si el vídeo se encuentra o no incluido en la línea de tiempo si el vídeo del cual queremos extraer el fotograma está en la línea de tiempo buscamos con el cabezal de reproducción el fotograma que nos interese nos podemos ayudar con estos botones que se encuentran a los lados del botón play que adelantarán o retrocederán un fotograma cada vez que lo pulsemos una vez elegido el fotograma pulsamos este icono con forma de cámara de fotos si por cualquier cosa no estuviera visible este icono podemos encontrarlo pulsando este icono con símbolo de más al pulsarlo se nos va a abrir el editor de botones donde encontraremos aparte de muchos más el icono de la cámara de fotos llevarlo al panel de botones es tan fácil como arrastrarlo hasta él y una vez dentro pulsar aceptar pulsamos el botón y se nos abre la ventana de exportar fotograma le damos un nombre elegimos el formato con el que queremos que nos lo exporte en este caso voy a dejar el que viene por defecto jpg elegimos el lugar donde queremos que nos lo guarde en mi caso en una carpeta que he creado anteriormente en el escritorio y pulsamos elegir adobe premiere nos da la opción de importarlo en el proyecto si dejamos esta opción clicada aparte de guardarnos la carpeta que hemos elegido nos la va a importar en el proyecto por si queremos usarla como una imagen fija vamos a dejarlo pulsado y le damos a aceptar como podéis ver en el panel proyecto se nos ha creado la imagen que hemos exportado si hacemos doble clic podemos visualizarla en el panel origen y usarla en nuestro vídeo cuando lo veamos oportuno si vamos a la carpeta que cree en el escritorio para guardarla vemos que tenemos nuestra imagen exportada lista para darle el uso que nos convenga si el fotograma que queremos exportar es de un vídeo que no se encuentra en la línea de tiempo podemos hacerlo de la misma manera desde el panel origen para ello clicamos el vídeo lo visualizamos en el panel origen y al igual que antes seleccionamos el fotograma que nos interesa como podéis ver en este panel tenemos los mismos controles por lo que el proceso de exportación es el mismo vamos a continuación a traer unas cuantas imágenes más repitiendo el proceso que hayamos visto vamos a continuación a traer unas cuantas imágenes más repitiendo el todo lo que tenemos que ver en este panel vamos a continuación a traer unas cuantas imágenes más repitiendo el bueno pues espero como siempre que el vídeo haya sido de ayuda si es así no te olvides de dejar el like y suscribirte si quieres ver un vídeo nuevo toda la semana os animo a que dejéis vuestros comentarios que aparte que me gusta mucho leerlo es una manera de poder estar todos en contacto nos vemos en el próximo vídeo